Familiares de Greicy del Pilar Acosta Peña denunciaron que fue raptada por dos sujetos armados en el sector de Barrancones, frente a una multitud y su hija menor. Cerca de las 7 de la noche, Greicy recibió una llamada de una mujer que dijo tenerle los documentos que la misma Greicy había denunciado como desaparecidos hace algunos días a través de la cuenta de Facebook. Con la voz entrecortada, la amiga que la acompañaba relató los momentos de pánico. Era un documento armado y me bajaron a mí, bajaron la niña, se tumbaron la niña de la moto. Y ella se fue a bajar y yo le dije, crey, denle la moto, crey, denle la moto. Una moto viva, negra, nuevecita, tiene dos meses. Yo le dije, crey, déjete, quédese, te lleve la moto. Y ella, ¿qué no? Entonces cuando ella se iba a bajar, el tipo la miró y le dijo, no, es que usted se va con nosotros. Y yo la fui a agarrar del prato, había tanta gente en ese momento. Eso es lo que no me entiendo, había tanta gente. Y eran dos manes y nadie hizo nada. Y yo la fui a agarrar en tres brazos cuando volví. El sujeto me puso la pistola en la cabeza y me dijo que callara la niña porque la niña estaba a gritarle. Yo me paralicé y no, no, no supe ni cómo reaccionar. Y ella la llevó a la niña y ella iba gritándome, por favor, y así los hijos la esperaban en la casa. Y la ella ya se volvieron y se le iban pegando. La mujer se desempeña como auxiliar de enfermería y es de humilde familia residencia en el sector Playitas. Según el relato de la mujer que la acompañaba, los sujetos la golpearon en repetidas ocasiones y se la llevaron luego de que ella opusiera resistencia para no dejarse llevar su motocicleta, una moto Suzuki que hacía pocos días había comprado. La familia ha intentado contactar a la mujer, sin embargo, el celular de Gracie está apagado. Aunque el caso fue puesto a conocimiento de las autoridades, aún no se conoce un pronunciamiento oficial o interés por conocer detalles de los hechos, lo que ha llevado a pedirle a los actores que le respeten la vida y se dé a conocer cuál es el motivo de su retención. ¿Y qué dice la familia de ella? Algunos han ido hasta el sector a verificar. El papá de los niños, esa noche, anoche mismo, él la agarró por allá y le dieron lo mismo que me dijeron a mí, que se la habían llevado. Y hasta esa mañana le dije a la mamá porque ella era igual de cuatro, pero estaba acá, vivía acá hace tiempo.